Hola, mi nombre es Amparo Ustari, voy a cuarto o segunda del Instituto América y hoy voy a leer una parte de un cuento de Ana Gabriela Mena titulado Un grano de café. Hija mía, ¿cómo deseas ser al enfrentar las dificultades? ¿Como la zanahoria, el huevo o el grano de café? Si eres como un huevo, empiezas frágil y sensible, pero al enfrentar las cosas que no puedes hacer, a la burla de tus compañeros, a las malas notas, te enojas y dejas que tu corazón se endurezca. Si eres como la zanahoria, te pones débil, lloras y te quejas todo el tiempo. O quieres ser como el café, y al llegar la dificultad, reaccionas de forma positiva, sin dejarte vencer y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Buscas las soluciones, das lo mejor de ti y llenas de tus colores el mundo que te rodea.